Queridos amigos, sérveme la copa, que no me voy a darme, que no me voy a darme cuenta. Queridos amigos, sérveme la copa, que no me voy a darme cuenta. Queridos amigos, sérveme la copa, que no me voy a darme cuenta. Amargo en la vida, amargo en trabajo, pero más amargo, destino y soltito. Por eso yo ando, borracho de pena, cuanto más borracho, más más me acuerdo. Por eso yo ando, borracho de pena, cuanto más borracho, más más me acuerdo. ¿Qué dijo? Guay. Más, más borracho me acuerdo, chica perica. Guay. 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 Gracias por ver el video.